Tú escuchas, Candelazos Tropicales ¡A gozar! Ay, no me llores, no, no me llores por la madrugada No me llores, no me llores más Oye mi vida, oye mi vida, no me llores, no No me llores, que yo volveré Porque siempre yo te de querer ¡A gozar! ¡Allá va! Ay, no me llores, no, no me llores por la madrugada No me llores, no me llores más Oye mi vida, oye mi vida, no me llores, no No me llores, que yo volveré Porque siempre yo te de querer Ay, no me llores, no, no me llores por la madrugada No me llores, no, no me llores por la madrugada Oye mi vida, oye mi vida, oye mi vida, no me llores No, no me llores, que yo volveré Porque siempre yo te de querer ¡Sabrosito! Tú escuchas, Candelazos Tropicales Música 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 ¡Gracias!